Y dime si o no, ¿qué pasará con esto de los dos? Y dime qué quieres decir, tú solo dame una razón Porque a veces dices que sí y otras me dices que no Tú dime dónde estás, cuando llamo y no lo coges dime por favor solo la verdad Si sigues con las mentiras esto se acabó y es que no es normal Que me digas que no vale el paso del amor y que al final Acabemos los dos siempre en el mismo colchón Un día quieres mi pico tres, otro quieres solo tres picos Cariño no me palinques, escucha no sé si me explico Que esta confusión me está volviendo loco, no puede estar sin mí ni conmigo tampoco Tú sabes que mi super poder preferido es el poder estar contigo Y dime si o no, ¿qué pasará con esto de los dos? Y dime qué quieres decir, tú solo dame una razón Porque a veces dices que sí y otras me dicen que no Tú dime dónde estás, cuando llamo y no lo coges dime por favor solo la verdad Si sigues con las mentiras esto se acabó y es que no es normal Que me digas que no vale el paso del amor y que al final Acabemos los dos siempre en el mismo colchón Un día quieres mi pico tres, otro quieres solo tres picos Cariño no me palinques, escucha no sé si me explico Que esta confusión me está volviendo loco, no puede estar sin mí ni conmigo tampoco Tú sabes que mi super poder preferido es el poder estar contigo Y dime si o no, ¿qué pasará con esto del otro?